Y vamos a empezar con una rutina de limpieza de nuestra autocaravana Empezamos siempre ordenándola y dejándola lo más recogida posible Y empezamos por el baño Utilizamos estas toallitas de Mercadona, aunque no siempre las utilizamos Pero en algunas ocasiones, pues sí Y limpiamos todo Espejos, paredes, lavabo, ventanas, váter Todo, esta parte ha de quedar impoluta Después pasamos a espejos de la autocaravana Mesas y sobre todo la cocina Que como cocinamos se engrasa muchísimo Todo, paredes incluidas Y pasamos al suelo A veces utilizamos estas toallitas de Mercadona Pero normalmente utilizamos estas gamuzas que humedecemos un poco Ponemos detergente, fregasuelos Y con la mopa lo limpiamos perfectamente Y ahora sí, si te gusta nuestro contenido No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Besitos